Primer quemado por pólvora en el municipio de La Dorada Caldas y en este caso es un hombre de 29 años de edad que tiene quemaduras de tercer grado y también continúa las jornadas de vacunación para niños de 3 a 12 años de edad. A pesar de las campañas realizadas por la Secretaría de Salud contra el uso de pólvora en el municipio, un hombre de 29 años de edad tiene quemaduras de tercer grado y perdió parte de sus falanges por hacer el mal uso de estos elementos explosivos. Básicamente esta noticia nos entristece a todos, es una persona de 29 años de edad, los hechos ocurrieron a eso de las 10 y media de la noche con una papeleta, fue una quemadura de tercer grado, tuvo pérdida de dos de sus falanges, la mano izquierda y sin lugar a dudas queremos implicarle a todos los doradenses que la pólvora es sumamente peligrosa y que año tras año hacemos unas campañas exhaustivas por los medios de comunicación, llegamos a los barrios indicando la prohibición en el uso, en el expendio, el transporte de la misma, pero pues siempre confiamos en que eso le pasa a otros, que no nos pasa a nosotros y es la triste realidad y esta persona pues es un habitante de calle, curiosamente pero también curiosamente habitante de calle que permanece por la zona rosa de la Dorada, acá es también donde quiero hacerle la invitación a todo este sector de la zona rosa de la Dorada para que por favor nos ayuden en las campañas para la prevención frente a el uso de la pólvora, queremos también decirle a todos los doradenses que tenemos abiertas las inscripciones para nuestros niños, niñas y adolescentes diseñando con el corazón dile no a la pólvora en el sentido de que desde ya, desde muy niños vamos a crear una conciencia colectiva e individual para que los niños sepan que la pólvora no se puede usar y que hay otras formas más de entretenernos, lo demostramos el 7 de diciembre cuando inauguramos nuestro alumbrado navideño donde claramente en el parque Santander hicimos una hermosa exposición del proyecto de batucadas, ese sonido es melodioso, ese sonido es hermoso, mejor que estar escuchando ese sonido ensordecedor que deja la pólvora y el peligro que trae con hecha. Entre otros temas continúan las jornadas extensas de vacunación para menores de 3 a 2 años de edad, fueron 600 biológicos para aplicar en primera dosis y se continúa haciendo el llamado a la comunidad a vacunarse. El COVID tenemos dos casos activos, la vacunación es un éxito, estamos avanzando a pasos agigantados con ella, el día de hoy estamos en jornada de vacunación en primera dosis de niños de 3 a 11 años lógicamente doradenses, hasta agotar existencias, la triste realidad, nos llegaron 600 vacunas de Novak, 600 vacunas vamos a aplicar en el día de hoy, pero pues a estas alturas, Karen, te puedo indicar que la dorada ha vacunado ya aproximadamente a el 26.20% de los niños de 3 a 11 años de la dorada y seguiremos trabajando en ello, pero también un llamado a todos los papitos y las mamitas con los niños, por favor, tráigalos a que les apliquen la segunda dosis de Sinovac, aquellos que vacunamos por primera vez del 2 de noviembre y las fechas posteriores, el 10 de noviembre, ya a todos ellos se les vence la segunda dosis, entonces pueden ir, estamos en el polieportivo de Renan Barco, allí les aplicamos la segunda dosis a todo aquel que la requiera de 3 años en adelante en Sinovac. En medio de esta triste noticia de nuestro quemado en la noche anterior, es decirle a los doradenses que debemos vivir en paz, debemos vivir en armonía, felices, disfrutar la vida con nuestros niños y niñas en otros espacios diferentes al riesgo de la pólvora y por favor, el vecino, el amigo, el familiar que ya es mayor de edad, que le encanta ver los volcanes, que le encanta echar voladores al aire, por favor, esta Navidad haga la decepción, por favor, no genere riesgo para usted y su familia, no se tire esta época del año que es tan linda, donde Dios no lo quiera y un volador de esos explote en sus manos o cerca a uno de nuestros seres más queridos, entonces esa es la invitación y la invitación es a respetar los protocolos de bioseguridad, a usar el tapabocas y ante todo, ante todo doradenses, saber que así estemos vacunados, no podemos correr ningún tipo de riesgo y el mensaje para los que no se han vacunado, aún están a tiempo de hacerlo, iniciemos por traer a nuestros niños de 3 a 11 años a vacunarse.